Grabando Pues no, aquí en Gran Canaria tenemos la cultura siempre a flor de piel o si no que se lo digan a todos los ciudadanos de la piel porque estamos emocionados, estamos revueltos de tanta cultura en la isla de Gran Canaria y Estrella del Amanecer, Estrella del Amanecer no puede hacer otra cosa más que ir hacia esa cultura sentirla, sentarse y escuchar todo, absolutamente todo lo que hay en ella ¿Qué estrella estará para cuidar de él? ¿Te pasaré la vida sin dormir? Cuando hay cultura hay arte y Estrella del Amanecer es una exploradora del arte así que vamos a comenzar con los eventos que han sucedido en las palmas de Gran Canaria vamos a comenzar con el primero Alberto Cortés levantó el auditorio Alfredo Kraus El compositor y cantante, poeta argentino Alberto Cortés visitó el auditorio Alfredo Kraus dentro de su gira El Regreso y ofreció, de verdad que ofreció una, es que si lo vieras, una cuidadísima selección de esos temas de toda una vida de toda una vida embarcada en nada más y nada menos que en la deudésima edición del festival del mar abierto que tuvo lugar este pasado día 7 de abril a las 9 de la noche en este auditorio un inmenso auditorio que invita a recogernos y a escuchar absolutamente todo lo que hay alrededor para los que no conocen a Alberto Cortés él es un icono mundial de la música y esa noche tuve la oportunidad de asistir, de sentir y escucharle en vivo él es un icono mundial, es un icono mundial de la música y esa noche ofreció, ofreció de una manera, de una manera, como lo puedo explicar para que me podáis entender porque claro, es difícil expresar algo que a lo mejor no has visto o no has escuchado pero ofreció, ofreció una exclusiva selección de esos mejores momentos a través de su trayectoria de música, que nada más y nada menos que que han sido es una trayectoria que lleva más de más de 50 de 50 años y todo absolutamente todo lo que él interpreta lo hace con con una emoción con una emoción pura y todo eso a la par de intimista son ese tipo de actuaciones que logran llegar al punto de conexión con el público porque te hacen transportar a tantos momentos a tantas historias y tuve la oportunidad de estar presente en ese auditorio que la verdad es que tuvo una aceptación bastante inmensa inmensa el ver entrar a a Cortés acompañado porque claro iba con 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 pero él iba con una fuerza que pese pese a las circunstancias se sentó frente al público su voz su voz una voz una voz segura de sí mismo interpretando aunque había había ocasiones en las que en las que la letra se le se le iba un poco pero yo creo que se le iba de la emoción de la emoción esa emoción que 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 te da la posibilidad de mientras estás actuando ver a ese público porque muchísimas ocasiones los focos iluminaron al público al público y era entonces cuando Cortés como que se quedaba se quedaba callado se quedaba callado porque veía sus caras yo estuve ahí presente el equipo de Estudio del Amanecer estuvo allí estuvo allí y el público aplaudió en reiteradísimas reiteradísimas ocasiones estaban realmente emocionados emocionados de escuchar sus canciones yo quiero destacar de esta actuación la cercanía de la cercanía de Alberto una cercanía que se hace muy pero que muy latente sobre todo también ese sentido del humor que desprende es absolutamente impresionante como le da la vuelta a las cosas a las situaciones que a lo mejor pueden resultar incómodas pues las convierte en algo normal en algo que se puede hacer se puede realizar así que más que un concierto lo que ha sido un ejemplo a seguir Alberto Cortés no me canso de expresarlo porque el tener la oportunidad de poder asistir a este tipo de eventos que te enriquecen no solo a nivel cultural sino también a nivel personal propio propio y Cortés finaliza el concierto pues recibiendo recibió esa esa ovación esa ovación de un público que durante muchísimos momentos de esa velada el público coro perdón coreaba es que claro me pongo nerviosa porque porque al lado mío se sentaron personas personas que estaban llorando estaban emocionados de verle de verle y claro quieras o no pues te contagia te contagia de ese sentimiento que que está muy latente y a mí se me pusieron los pelos de gallina los pelos de gallina porque estuve ahí presente y y se perciben muchísimas muchísimas cosas y de hecho mientras él estaba cantando a mi entorno escuchaba historias de personas que recordaban escuchar esas canciones con su con su padre con sus nietos a lo mejor que se la estaban enseñando mira quién es este papá son son letras son historias que que te recuerdan algo y y cortés es capaz de de hacerlo es capaz de crear es capaz de crear esa sintonía esa magia con un público que que le es fiel fiel de verdad y de corazón eventos eventos así te hacen crecer y de verdad que te puedes sentir merecedor o merecedora de ello porque tenemos la cultura al alcance de todos y de cada uno de nuestros sentidos y el poder escuchar el poder sentir una actuación de esa manera de verdad que es digno de no solo de admirar sino también de conocer y conocernos y Alberto Cortés no solo es un artista con un don sino también es un artista con corazón siguiente evento siguiente evento siguiente evento y este evento que voy a hablar este evento que voy a hablar voy a comenzar a hablar sobre este evento a partir de un directo que hice en el facebook live hace unos cuantos días porque si hubo hubo es mi control que me está mirando con cara pero ustedes también lo tienen que saber que me estás escuchando ahora mismo ¿cómo es eso que Esther Gloria hace muchos directos? pues sí normalmente suelo realizar directos en facebook para hacerles llegar a diferentes eventos o cosas cosas que suceden en nuestra isla en Gran Canaria y bien la pasada una de estas pasadas semanas por la noche me puse a caminar por aquí ¿no? muy cerquita del Cebadal pero en concreto me fui por la isleta y me encontré unas cosas que son de color amarilla que dije anda son bicicletas pero no no eran bicicletas son citicletas entonces yo corriendo me cogí el móvil y dije ay madre mía que esto lo tiene que saber la gente eran citicletas citicletas pero mira yo me quería montar están mira tienen están muy son nuevas son nuevas están súper cuidadas muy cómodas y están al alcance de todo el mundo y con muchísima seguridad muchísima seguridad y la vi y me emocioné tanto que quise hacer ese directo porque dije la gente se tiene que entender que tenemos que tenemos más opciones más opciones y por qué no por qué no así que ¿quieres saber un poquitín más de esto? venga vamos para allá la bicicleta anda suelta en toda Gran Canaria la capital renueva renueva ese servicio de bicicleta pública después de que de que el sábado se retiraran los últimos restos del sistema anterior va y vique creo que se dice así si no se dicen así lo siento a los del transporte mil perdones la nueva bici municipal será de pago 40 euros al año a cambio de evidentes mejoras son vehículos muchísimo más modernos más numerosos y con estaciones más y más cercanas así que de manera oficial vamos a comenzar a rodar nada más y nada menos que 375 bicicletas más 20 eléctricas y dos vehículos para personas con movilidad reducida distribuidas en 40 estaciones de préstamos con panel sonar y 505 anclajes que estrella estará amigos de corazón la otra la otra gran novedad del servicio es que por primera vez por primera vez se da de pago y la bicicleta se paga de forma anticipada por tramos de 30 minutos escúchame muy bien de 30 minutos si durante ese paseo a lo mejor te excedes el tiempo permitido pues el pago se renovará de manera automática así que no te preocupes los precios por la media hora de uso son eso de unos 1.5 euros por vehículo normal y de 2.5 euros por eléctrico de todas formas para más información sobre la bicicleta no dudes en meterte en la página web de Sabor porque ahí te lo dice absolutamente todo todas tus dudas referente a ella lo puedes tener que encontrar allí porque ahí te van a responder todas tus dudas continuamos con con el siguiente evento evento que 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 está ocurriendo en Gran Canaria todavía todavía sigue todavía estáis a tiempo todavía LPA Motón no sé si se dice así pero yo lo digo así la cuarta edición de la feria de la moto y la movilidad urbana sostenible arrancó este viernes con numerosísimas actividades en las palmas de Gran Canaria para todas las edades como no con la colaboración del ayuntamiento de las palmas de Gran Canaria a través del área de movilidad y la empresa municipal de Zagulpa y la consejería de transporte y movilidad de Cabildo de Gran Canaria un año más la cita se ha dado en el edificio Miller y la plaza de Canarias que de nuevo de nuevo se han transformado en un auténtico en un auténtico escaparate escaparate de la moto y la bicicleta de Canarias son esos tipos de eventos en los que podemos ver y participar en familia porque hay diferentes tipos de actividades y de hecho todavía estás a tiempo si no tienes nada que hacer hoy domingo acércate allí que vas a a motorizar a motorizar tu vida todos los detalles e imágenes de este motorizado evento lo puedes encontrar en la página oficial de Facebook de Estrella del Amanecer que si aún no la conoces estás tardando ojito al dato pones en Google Facebook vale pones tu contraseña ok buscas en el buscador Estrella del Amanecer bueno le das al me gusta o si no le das al me gusta no pasa nada porque todo es público lo puedes ver pero yo quiero que le dejas al me gusta porque nada más y nada menos que somos ahora mismo en Facebook más de 500 amigos yo me emociono porque porque para mí soy más que amigos eres más que un amigo eres una persona que me estás escuchando eres una persona que siente y que amas la cultura amas el arte y te amas a ti mismo entonces entonces por qué no alegrarme por qué no sentirte y darte la bienvenida a este a este no solo a este día no solo a este domingo sino también al día en el que por fin en el por fin va a haber un cambio un cambio que vamos a hablar largo y debido sobre este cambio en nuestra sección de superación personal te recuerdo que estamos en Radio Las Palmas esto es Estrella del Amanecer un programa donde la cultura el arte la superación personal y el humor forman parte de cada paso que des cada paso que imaginas y la única diferencia entre eso y lo otro es la acción que tú mismo propicias nos puedes escuchar a través del día 97.3 o 91.1 en el sur o bien si lo prefieres www.radiolaspalmas.com ahora voy a hablar sobre un evento que está a punto de ocurrir en Las Palmas de Gran Canaria espero que ya te hayas quitado el pijama te hayas maquillado no te hayas maquillado no importa pero es que yo que tú me maquillaría para verlo porque es algo que no queda nada queda muy poquito tiempo y vamos a tener aquí a su director The Queen Symphony el segundo concierto de temporada en Gran Canaria Win Orchesta segundo concierto de temporada de Gran Canaria Win Orchesta interpreta junto al coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el coro infantil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria la música más conocida de la famosa banda de rock Queen espero no verte dejado sordo mi queridísimo oyente pero si te he dejado sordo por favor perdóname mil y una vez no ha sido mi intención pero sabes que pasa que Queen está aquí o sea vente salte de tu casa que estás a tiempo de ir a la victoria Alfredo Krauss para llevar esa magia y interiorizarla y que por fin por fin vibre ese entorno de Queen Queen en versión sinfónica nada más y nada menos la música clásica el sentir el revivir de las sensaciones de las emociones es un vaivén un vaivén que si no vas no no me lo puedo ni imaginar que no vayas así que te animo a que cojas el bus cojas el coche cojas la cicleta y que vayas a la victoria Alfredo Krauss para disfrutar de ese auténtico auténtico espectáculo de Queen yo espero no haberte dejado sordo querido oyente pero si es así mil disculpas simplemente quiero que que ames la cultura como yo la amo y sé que tú la amas sé que te diviertes y sé que atiendes entonces prestas y dispuestas quiero recordarte también que este día del amanecer está completamente abierta a a a a a diferentes eventos presentaciones de libros conciertos charlas de superación personal galerías de arte museos todo absolutamente todo que tenga que ver con el arte solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y el equipo de Estrella del Amanecer se personificará pero estoy dispuesto en tu evento todo lo que tenga que ver con la cultura el arte la superación personal y el humor tiene que formar parte de tu estilo de vida ¿por qué? porque tú eres merecedor y merecedora de ello bueno y como a mí me gusta mucho viajar en el tiempo volar 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 con con naves de la imaginación pero ¿saben qué pasa? que yo soy como como la lámpara de Aladín que siempre lo digo que a mí me hacen así me cogen y me frotan me frotan me frotan el pelo y ya sé y ya sé dos eventos que van a pasar en el forma de Gran Canaria en estos en estos días así que muy atento coge el blog de notas y apunta apunta miércoles 18 Eurea lluvia en el teatro Cuidas y después del miércoles llega un jueves ¿y qué ocurre el jueves? pues que hay un concierto de jóvenes intérpretes nada más y nada menos que en el auditorio Alfredo Krauss cerca del mar cerca del ruido donde hay ruido hay música donde hay música y esperanza tenemos muchísimos eventos en las palmas de Gran Canaria tenemos un musicando también que lo hemos tenido este pasado sábado y esta próxima semana también continúa musicando continúa muchísimas muchísimas historias de hecho de hecho el pasado viernes tuvo lugar también en el edificio Maffre una exposición de diferentes instagramers que han ganado un concurso y madre mía y madre mía que he decidido de ese concurso y del talento que tenemos o sea estamos en estamos en una era estamos en la era de la comunicación la comunicación en forma de muchísimas de muchísimas cosas a nivel no solo no solo de de palabra no mucho menos estamos en la era de la comunicación también en imagen el plasmar una imagen una fotografía el realizar esa imagen mediante un dispositivo móvil simplemente y buscar esa imagen que que transmita lo que quieres transmitir pero luego cuando las pones en ese lugar otras personas no ven lo que tú has querido reflejar y ven otras cosas pero son cosas que son impresionantes y ahí están todas en el edificio Maffre que se encuentra en Vegeta y tienes que ir porque si no vas si no vas no eres un Instagramer o sea es una oportunidad inmensa de ver el talento de muchísimas personas muchísimas personas para mí lo más lo que valoro sobre una imagen no son los filtros que en la imagen aparecen yo creo que hay imágenes que que no necesitan un filtro sino la imagen natural esa imagen que captas que aparece algo algo a la voz de ya sin saber cómo ni dónde ni por qué pero son esas imágenes que tú dices vaya pues aquí estuve yo y te dicen sí ha sido exactamente igual pero cuando cuando modificamos esa imagen ya no nos resulta a lo mejor tan tan apasionante pero claro son diferentes tipos de imágenes todo va avanzando luego están las imágenes en las que se le añade photoshop que es inmenso son para imágenes tipo artísticas y el arte mediante photoshop puedes hacer increíbles cosas increíbles cosas puedes distorsionar las formas puedes profundizar más todavía en ellas cambiar el ángulo el ángulo ojalá se pudiera cambiar mediante esos filtros muchísimas muchísimas cosas muchísimas situaciones de cada uno de nosotros ¿no? así que les animo a todos de verdad a que a que sigan investigando que sigamos creando mediante mediante la fotografía que es un mundo increíble donde puedes puedes abarcar todo lo que tienes en tu cabeza y expresarlo mediante ese arte así que tener la posibilidad de poder exponer tus tus fotografías eso es algo que te hace todavía aún más comprobar que de verdad tú vales y de verdad lo que tú haces es un método de expresión y que a muchísimas personas pues se van a sentir muy muy en sintonía con eso con eso que haces y sobre todo con eso que sientes bueno en unos segunditos vamos a regresar con superación personal porque hoy voy a hablar por fin acerca de ese tema de los cambios ese cambio que muchísimas veces has pedido has pedido que necesito cambiar verdad quiero un cambio en mi vida y no sabes cómo no sabes cómo cambiar pero vamos a vamos a profundizar sobre ello y vamos a ver qué es lo que estás haciendo mal qué es eso que estás haciendo que impide que ese cambio llegue a tu vida regresamos en unos minutos con estrella del amanecer y esto se llama publicidad y esto se llama